La semana pasada se acordó, se terminó de acordar en el Congreso, la etapa que faltaba, que era la Cámara de Senadores, el acuerdo con el Fondo Monetario, o sea, la posibilidad de refinanciar el crédito que teníamos, originalmente que eran de 57.000 millones de dólares, que terminaron siendo 45.000 millones, con un nuevo crédito de tipo de facilidades extendidas, que es un crédito a más largo plazo que otorga el Fondo, y al haber pasado por las Cámaras se garantiza el acuerdo, digamos, con tanto la oposición como del gobierno, del partido político gobernante. Este acuerdo no es el definitivo, digamos, se está trabajando en la letra chica, y eso terminará de definirse en esta semana como para ya darle origen, darle inicio a este proceso de reestructurar esa deuda que nos era tan pesada. En el gobierno de Mauricio Macri se contrajo esta deuda bajo la forma de un crédito stand-by, que son créditos que duran como mucho cuatro años. Y recordemos esto, que es importante, que eran 57.000 millones de dólares, el último desembolso, esos 57.000 millones de dólares quedaba bajo ya el gobierno de Alberto Fernández, y al cual Alberto Fernández rechazó ese último desembolso, por lo tanto nos quedó una deuda más chica de lo que se había acordado originariamente. De todos modos, es el préstamo más grande que ha dado el Fondo Monetario en su historia, por lejos, sobrepasando ampliamente la cuota aparte que tiene la Argentina en el Fondo Monetario. Si bien se especulaba en que la negociación girara en torno a quita de intereses, en tasas más normales de intereses para los préstamos del fondo, finalmente el nuevo crédito, el nuevo acuerdo, no hace quita ni de intereses ni de capital, pero sí pasa a ser un crédito más ampliado en cuanto al plazo. Como país vamos a tener que cumplir los parámetros que se han fijado en este acuerdo, que tienen que ver con el déficit fiscal, la emisión monetaria, el mercado de divisas, entre otras cosas, pero particularmente gira en torno a esas variables. Esos objetivos se van a ir monitoreando cada tres meses, que van a venir enviados del Fondo Monetario, a ver cómo van las cuentas públicas, para ver si estamos cumpliendo con esos objetivos que se firmaron en el acuerdo. Lo cual, y para muchos es preocupante, puede implicar una disminución de los grados de libertad a la hora de fijar nuestra política económica. Y también no sacarnos soltura, por ejemplo, para atender la coyuntura que, como vemos, está muy convulsionada. Entonces, bueno, mientras nosotros vayamos cumpliendo con esos objetivos parciales en el corto plazo, se van a garantizar esos desembolsos del nuevo crédito que nos va a permitir pagar los vencimientos del viejo crédito. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a tener dos años de gracia y diez años para ir devolviendo estos 45.000 millones de dólares que le debemos al fondo. La posibilidad de cumplir con los plazos, con los desembolsos, los plazos previstos, yo creo que está bastante comprometida. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que no va a ser fácil, y creo que la Argentina puede en algún futuro ir refinanciando nuevamente este nuevo crédito. Y esto es justamente lo que algunos critican en función del acuerdo con el fondo. Es decir, bueno, terminamos validando, o sea, cambiando una deuda que se tomó de manera bastante irregular en el gobierno de Mauricio Macri, tanto por responsabilidad de los funcionarios de ese momento como por responsabilidad de los funcionarios del fondo. Y la terminamos convalidando con una nueva deuda. Entonces, creo que es lo que más preocupa, ¿no? Esta nueva deuda que después puede revertir también la forma de nuevos acuerdos a futuro. El impacto lo va a tener más directamente, digamos, sobre el gasto público, porque claramente se va a empezar a producir un achicamiento relativo del gasto público, lo cual puede redundar en disminuir aquel gasto público que va a paliar la crisis social. Ese me parece que es como el mayor temor que se tiene en torno a este acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno ha expresado su voluntad de que no sea así, de no cortar el gasto social y financiarlo con impuestos a los que más tienen. O sea, ir sobre la progresividad del sistema tributario y dejar un poco la regresividad que tiene actualmente. Se ve con preocupación, ¿no? Esto, a ver cómo se va a terminar de implementar, cómo va a funcionar en el mediano y largo plazo. De todos modos, creo que también hay que ver de lo que nos salva este crédito, y me parece que es lo que los funcionarios nacionales han tenido en mente a la hora de negociar. Yo creo que nos salva de ataques especulativos, nos salva de una corrida cambiaria, nos salva incluso, creería, hasta de una corrida bancaria, nos salva de una crisis que podría ser muy grave si no acordáramos, ¿no? Esto de dejarnos afuera para exportar, por ejemplo, y también para importar. Nosotros necesitamos importar para fortalecer el tejido productivo. Entonces, declararnos en default implicaría un escenario muy oscuro. Ahora, ¿cómo hacemos para que este acuerdo no recaiga sobre los que menos tienen, que es lo que ha pasado históricamente? Bueno, me parece que igual el acuerdo con el fondo es inédito, en el sentido de que, primero, no parte de pedirte un superávit fiscal, parte de permitir durante dos o tres años un déficit fiscal que se va a ir reduciendo y que va a terminar en un equilibrio fiscal. De nuevo, ¿cómo hacemos para que este equilibrio fiscal no se obtenga a partir de la reducción del gasto social? Y ahí es donde, bueno, tendremos que empezar a discutir el sistema tributario. Porque las correas cambiarias y bancarias se dan a partir de información que tienen los agentes y de expectativas que forman a partir de esa información. Entonces, no acordar con el fondo implica que el Estado no va a tener reservas internacionales. Ya no las tiene. Las reservas internacionales son negativas. Entonces, esto de que en la Argentina el dólar es relativamente escaso y es donde los argentinos hemos decidido poner nuestra reserva de valor o constituir nuestras reservas de valor en dólares, seguramente estas expectativas lleven a la gente masivamente a tratar de comprar dólares con los excedentes monetarios que cuentan. Y entonces esto va a hacer saltar el dólar. Y en un contexto donde están aumentando los precios internacionales, además tener un dólar caro nos va a hacer todavía más inaccesible comprar en el exterior y también lograr que no vendamos toda la soja, todo el trigo al exterior, porque se va a volver muchísimo más atractivo vender al exterior cuando se está tratando de atacar la inflación. Para mí, vos tenés una frazada corta y no es que no se les ocurre ay, no se les ocurrió cuando Guzmán va a negociar el Fondo Humanitario y dicen ¿Por qué no pidió una quita? ¿Por qué no negoció algo mejor? Bueno, no es porque no se le ocurra, es porque no puede, porque si tirás de una variable se te desacomoda otra. Entonces no es como decir ay, liberemos los precios de la economía. Y no, porque vos tenés en este momento precios internacionales foneados por la guerra en Ucrania y por lo tanto los argentinos van a tener que pagar el trigo en dólares a ese precio. Nos va a salir carísimo, no lo vamos a poder consumir. Entonces por eso el gobierno trata de aislar, trata de amortiguar esto usando las retenciones, para disminuir los saldos que se exportan. Generalmente son grandes capitales, aunque Doña Rosa, como decía algún periodista alguna vez, va a comprar dólares y eso también va a provocar que suba. Pero, a ver, lo que preocupa me parece es el mercado del Blue. El mercado del Blue es un mercado muy chico. La verdad que el monto, bueno, la otra vez miraba, son montos relativamente chicos que se transan por día en el mercado del Blue. Entonces, con pocos dólares, o con pocos pesos, relativamente pocos, a lo mejor para vos y para mí es un montón de plata, pueden hacer saltar la cotización del Blue. Y las expectativas de formación de precios están súper atadas al Blue. Están atadas al Blue y no al oficial. Cuando vos, si vas a importar, importás al oficial, importás al Blue. ¿Sí? Ahí también aparece otra cuestión, que es, si vos exportás, te liquidan al oficial. Y el exportador que dice, y yo quisiera que me den los dólares y yo liquidarlos en el Blue. Pero es un mercado negro el Blue. Entonces, con poca plata, vos podés comprar o vender en el Blue de manera tal de que lo haces subir o lo haces bajar. Pero en otras épocas, cuenta la leyenda, que cuando Guillermo Moreno estaba en la Secretaría de Comercio, capitales amigos intervenían en el Blue como para sostener una cotización más estable. Pero es con relativamente poca plata. No es una transacción muy grande. Lo que pasa es que sí, lo que después impacta es la cotización final de ese mercado, que es muy chiquito. Impactan las expectativas de formación de precios. ¡Gracias!